Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bidullah Subhanahu Wa Ta'ala nos permita aprender mant Care Nos permite siempre del buen superecité de lo que aprendemos y que fairy confa expedir como sea porquezeniu tanto conocimiento Quiero aprovechar un sobre 어� collapsed Quiero compartir con ustedes un breve mensaje Abbas una diferencia al sabrado Corán y quien puede expresar mejores palabras que aquel que invita al camino de Allah realiza buenas acciones y dice además ciertamente soy de los musulmanes el imam al-hasan al-basri que habló este complacido con el comentó llega a ser el más querido llega a ser uno de sus auliyah uno de sus allegados sabemos con total certeza que los profetas y los mensajeros son los más allegados a Allah pues la persona mencionada en esta haya estará en el estatus de los nobles mensajeros de los nobles profetas ya que acudió al llamado de Allah se esforzó realizando buenas acciones y luego invocó a otros al mismo camino se imaginan ustedes llegar a ser la persona y que nos está diciendo Allah en este haya del sagrado Corán la importancia del da'wah la importancia de invitar a otros al camino del bien la importancia de invitar a otros de llamar a otros al camino de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala hermano y hermana que me estás escuchando a través de este video no dudes en apresurarte a ser parte del equipo de difusión del Islam si te dedicas a la difusión del Islam Allah subhanahu wa ta'ala tiene para ti una enorme recompensa ya que él mismo lo promete en el sagrado Corán solo mencionando este versículo que acabo de mencionar nos debería quedar claro la enorme importancia de ordenar el bien y condenar el mal que eso es el da'wah ordenar el bien y condenar el mal quien puede expresar mejores palabras Allah alabado sea desde encima de los siete cielos desde su trono diciendo quien puede expresar mejores palabras que aquellos que invitan al bien al camino de Allah realmente soy de los musulmanes inshallah nos vemos en un próximo video marakallahu fikum wajizakum allahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh